El planteo de los padres que tomaron la escuela 27 es para arreglar, para que arreglen su escuela, porque la escuela esta, más allá de la tragedia de la escuela 49, ya va a cumplir un año y medio que está destruida. La escuela está destruida, porque el año... ¿Qué pasó en la escuela 27 de La Fortuna? En la escuela 27, en agosto del año pasado, fue incendiada. Y en septiembre del año pasado volvió a ser incendiada, la empresa empezó a trabajar y abandonó y se fue y nunca más volvió. ¿Esto hizo que cayeran los techos, un tinglado, un zoom que había? Sí, la escuela 27 ya tendrá 60 años, un poco más. Y es una escuela histórica, tenía un tinglado re lindo, re grande, y debido al incendio de las aulas se derrumbó y se derrumbó todo el tinglado, todo. Y así es de cuenta como que vas a una guerra. Y son la ruina de una guerra, porque ves cascote por todos lados, hierro por todos lados. Inclusive la empresa que estaba trabajando invirtió plata y se robaron, y abandonó y se robaron los tanques de agua, se robaron chapas, se robaron mampostería, ventanas de la escuela. ¿Se trató eso hoy en el Comité de Crisis que está reunido todavía? Sí, hoy se trató eso en el Comité de Crisis que está reunido. No, porque inclusive lo que ellos dicen que es el gas asegurado, ese tiene red de gas natural, y a la red de gas natural le ponen un cepo del lado de la calle. Cuando fue lo de infraestructura y la empresa a revisar eso, se habían robado el cepo. Y quedó la caja de gas a la intemperia. Así que puede pasar cualquiera por la calle y... María, ¿cómo sigue esa situación? ¿Vos pediste puntualmente hoy que mañana vayan inspectores? Sí, yo hablé con Francisco Pigretti, que es el jefe de infraestructura, y él me prometió que mañana a las 9 de la mañana se presenta en la escuela 27 para hablar con los padres. O sea, están convocando a los padres que los esperen mañana temprano. Sí, que los espere mañana a las 9 de la mañana, para que él le dé una respuesta cuando empiezan las obras en la 27. Inclusive esto afecta a la escuela, porque chicos que van a esa escuela, se están yendo a inscribirse a escuelas cercanas del lado de San Miguel. Está perdiendo... O sea, chicos de Moreno se están escolarizando en San Miguel. En San Miguel, por la falta de... que no hay clases. Entonces, es como que estamos... la escuela esa está abandonada. Está completamente abandonada. La dejaron ahí a su suerte. Ya la directora se cansó de elevar notas y notas y notas y no pasa nada. Si no se arranca ahora tratándose de una obra grande, el año que viene, a comienzos de año, estamos complicados. Bueno, te vuelvo a decir, Pigretti recién nos dijo que mañana van, por ahí las obras alcanzarían... Los obreros empezarían a ir esta semana o la otra. Y él dijo que para el 5 de febrero, las escuelas que están en esas condiciones estarían terminadas. Esa es una promesa, a ver, porque viste que las promesas acá se las lleva el viento. O sea que mañana jueves estaría Pigretti visitando la escuela 27. Sí, exactamente. Yo invito a todos los papás, a toda la comunidad educativa, tanto de la escuela 27, del jardín que está al lado, y de la media 12, porque la media 12 también empezaron una obra de electricidad y la abandonaron. Tienen todos los cables colgando. Igual que la técnica 3. Así que a todos los papás que se acerquen a las 9 de la mañana para escuchar una respuesta o pedir o exigir una respuesta concreta para arreglar las escuelas. ¿Cómo está la reunión de crisis hoy? Está demasiado tensa, diríamos. Porque se tratan diferentes motivos. Ahora los padres que integramos el comité de crisis tomamos la aposta de esta lucha y hacemos cartelazos en todo Moreno. Por todo Moreno. Porque más allá de la situación de las escuelas en este Moreno que vivimos, también existe la situación de los aplietes, de los inspectores hacia los directivos. tratando de meter a los chicos a la escuela como dé lugar. Y eso fue el motivo que hace tres semanas metieron a los chicos en la escuela 47 de Santa Brígida y hubo un escape grande de gas. No exploté esa escuela con los chicos adentro porque Dios es grande. Por suerte, si no íbamos a tener una desgracia mayor en Moreno, en Buenos Aires y en la Argentina vamos al caso.